¡Hola amigos futboleros! Bienvenidos a la cancha. Si eres nuevo en visitar mi canal, te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. Orense de Machalat hacen oficial la llegada del mediocampista de 27 años, Wilmer Godoy, llega proveniente de MLEF. Continuamos el extremo. Gonzalo Plata, actual jugador del Sporting del Iboa de Portugal, están en los planes del Huesca de la Primera División Española. Rubén García, director deportivo del Huesca, manifestó en la cadena COPE Huesca, quien el ecuatoriano es uno de los jugadores que intentará fichar. Rubén García expresó, es un jugador que me encanta, reflejando el pleno interés en plata para el actual mercado de fichajes. De acuerdo a otros medios españoles, el Cádiz, también de la máxima categoría, quiere contar con el extremo de 20 años. Plata tiene contrato con el Sporting del Iboa hasta la temporada 2024. Para esto, el equipo que desee contratar a Gonzalo Plata, deberá de pagar su cláusula de salida de 60 millones de euros. Continuamos, desde el club Sport MLEF, confirman que en el volante guineano, Las Bangouras, tiene permiso de MLEF por unos temas personales en su país. En los próximos días, Las Bangouras se incorporarán con normalidad a los eléctricos. Delantero, Rodrigo Aguirre, ya fue presentado en su nuevo club, el Necaza de México. Continuamos, Jefferson Orejuela, ya fue presentado en el club Sport MLEF. Orejuela, llegan a los azules en calidad de préstamo por un año, con opción a compra. Confirmado, el delantero, Gonzalo Mastriani, ya es jugador de Barcelona Sporting Club. El uruguayo de 27 años, llegan a los toreros por cuatro temporadas. Seguimos, el jugador de 38 años, Matías Ollola, renovó un año más con Barcelona Sporting Club. Al finalizar su contrato, él decidirá si formará parte del club en otro cargo. Cristian Coleman, delantero paraguayo, dialogó con FUTGOL 970 de Paraguay y habló de su salida del equipo amarillo. Para empezar, resaltó, con Barcelona no cerramos en económicos y la duración del contrato. Respecto a su futuro, agregó, por ahora estamos viendo las ofertas que van llegando. El delantero manifestó, puedo decir que en Barcelona me fue bien, fuimos campeones, puntualizó el atacante. Cabe recordar que ayer revelaron que su empresario lo acercó a Liga de Quito, sin embargo, no es del gusto de Pablo Respeto. El paraguayo ya analiza ofertas para definir su futuro en esta temporada. Ante esto, se pudo conocer en las últimas horas, dos grandes del fútbol paraguayo, Cerro Porteño y Olimpias, analizan en poder contratar a Coleman. Seguimos, Barcelona Sporting Club han enviado una carta a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, indicando que no participará en la Supercopa Ecuador 2021. Esto se debe a que Goltebet tiene los derechos para transmitir los partidos del equipo amarillo, debido a que Goltebet no pasarán esos partidos del torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Seguimos, desde Argentina, el periodista César Luis Merlot reveló que el volante ofensivo Jonathan Gómez tiene una oferta de Liga de Quito para reforzar el mediocampo. Pero además de los albos, el guaraní de Paraguay también realizó una propuesta por el jugador argentino. Continuamos, en Liga de Quito buscan un delantero y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico comandado por el DT Pablo Respeton analizan carpetas y escuchan ofertas, esto ante la salida del uruguayo Rodrigo Aguirre. Esteban Paz, presidente de Liga de Quito, aseguró que en una de las opciones es el paraguayo Luis Amarilla y dos atacantes nacionales. Al parecer, uno de ellos sería el delantero Juan Luis Anangonot. El goleador podría volver al club donde fue campeón en el 2018 y una de sus principales figuras. Su empresario Hernán Banato afirmó que tras la salida de Anangonot de Liga en el 2019, la relación del jugador y la dirigencia se fortaleció. Sin hecho, existe una buena predisposición de parte del atacante para volver. Tenemos una muy buena relación con Juan Luis Anangonot y Liga. No sería difícil sacarlo de Paraguay, tenemos algunas opciones, estamos negociando. Hay ofertas de Ecuador, Asia y Brasil, dijo Banato en una entrevista en área deportiva. Continuamos. Según varios medios, confirman que Jonathan Perlaza jugará esta temporada en Barcelona Sporting Club. El jugador llega a los toreros a préstamo por un año. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieres estar atento de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.